Y presentamos el título de etapa para este jueves 3 de agosto de 2023. Uñac busca el voto no militante para ganar la primaria. Este jueves encabezará un conversatorio en un coqueto salón de eventos ubicado en Rawson. Encomendó a cada ministro y ex candidato de su espacio que invitaran a personas de la sociedad civil para que formulen preguntas cara a cara. En apenas 10 días se resolverá quién se queda con la candidatura a senador. Y es eso lo que está en juego. Y lo que estará en juego el próximo 13 de agosto. ¿Quién se queda con la candidatura a senador? Dentro del Frente Unión por la Patria hay dos listas alternativas. Y se van a eliminar mutuamente, recíprocamente. O sigue adelante la lista encabezada por Sergio Uñac para el Senado, Coqui Chica para Diputados y Matías Sotomayor para el Parla Sur. O sigue adelante la otra lista encabezada por Juan Carlos Gioja para el Senado, Facundo Perrone para Diputados y Federico Agüero para el Parla Sur. A diferencia de nuestro sistema provincial, acá en estas categorías nacionales no hay ley de lemas. No se suman, se eliminan en la primaria y de esa manera luego pasan a la general del 22 de octubre. De manera tal que para el gobernador es una aposta, una parada crucial, esta que vendrá dentro de apenas 10 días más. Hay una fuerte intriga, una fuerte incógnita respecto de cómo se va a comportar el voto, que aquí en San Juan será la tercera vez que suceda en este año. Ya fuimos a sufragar el 14 de mayo, luego el 2 de julio, con resultados muy disímiles entre una cita y la otra. Y vendrá esta tercera oportunidad. Decíamos que Uñac va a apostar al voto no militante. Ya está recorriendo, empezó a recorrer claramente las juntas departamentales del Partido Justicialista. Estuvo en Chimbas, estuvo en Rawson, estuvo en los departamentos alejados también. Bien, pero lo que sucederá esta tarde tendrá otro cariz, otro temperamento. Y es que van a invitar, van a convocar, de hecho ya lo han hecho, a referentes de la sociedad civil que no tienen afiliación ni militancia reconocida, con la sola intención de tener un intercambio y un acercamiento fundamentalmente. Ahí, cara a cara, esto es un conversatorio. Será en el Salón Le Parc a partir de las 7 de la tarde. Las invitaciones han quedado a cargo de los ministros y ministras del Poder Ejecutivo, fundamentalmente de aquellos que fueron candidatos o candidatas también el 14 de mayo. Entre 5 y 10 personas cada uno, de su propio departamento, de su propia barriada. Empresarios, dirigentes sindicales o no, o comerciantes, docentes, alumnos, privados. Esa es la idea. Y esa es la apuesta en este momento, en esta instancia. No solamente al voto peronista, sino también al voto más independiente que siempre es el que termina definiendo. Es ahora la apuesta de Uñac a 10 días de un comicio clave para saber si se queda o no con la candidatura a senador dentro del Frente Unión por la Patria. Y es nuestro título de etapa del día.